esta base la compre en chinora design center ya saben quienes viven en estados unidos pueden comprar en esta tienda que tiene una variedad de bases listones y todo lo que necesitas en estados unidos voy a hacer un detalle en esta base cita voy a hacer otro arreglo en estas canastas que venden nuestros amigos de manos que tejen sueños recuerden que es un producto artesanal y voy a hacer un tercer detalle en esta copa que es la versión más pequeña de las copas que tanto he estado usando en muchos arreglos pero ahora le vamos a dar un detalle para san valentín en la versión petit y estas lo que me gusta es que este vidrio esta forma la venden en casi todo américa entonces para la mayoría de nuestros seguidores no van a tener ningún problema ahora sí comenzaremos vamos a comenzar con esta base cita ya le puse agua tiene y no tenemos cámara de arriba bueno tiene malla alambre de gallinero tiene alambre de gallinero y está fijo con cinta adhesiva transparente para que no se nos vaya a salir ni va a tener ningún problema le voy a dar un armazón le voy a dar un armazón con eucalipto de semilla sugiero cualquier tipo de follaje frondosito queremos que tenga un poco de soltura movimiento pero más que nada soporte para nuestras flores yo sé que hay muchas personas que insisten y dicen hay san valentín porque rojo las rosas rojas son tan caras la flor roja es tan cara y entiendo que intenten ofrecer opciones de otros colores pero mi recomendación y la de muchos floristas en todo el mundo muchos floristas que tenemos experiencia que lo hemos hecho por muchos años es que aunque tengas opciones de otros colores a lo por hecho que la mayoría de tus clientes van a querer rojo así como les dije al inicio de la transmisión san valentín es es una fiesta cultural tiene que ver con que nos han dicho que es un día para celebrar el amor y la amistad aunque todo el año podemos podemos demostrar amor pero ese día es el día oficial entonces todo mundo lo asociamos con rojo con rosa con morado con blanco y es lo que la mayoría de las personas van a querer al menos que ya estés muy bien posicionado que ya conozcas que ya te conozcan y que sepan que tú ofreces alternativas y a tus clientes les encante haz lo que mejor crees que va a funcionar para tu negocio pero si no no dejes de tener las opciones rojo rosa blanco y rosita ¿Cómo podemos llegar a nuestra meta de un millón de hogares tengan flores Ana? A ver platícales un poco como compartiendo hablando todos compartiendo lo mismo hablando de la alegría que las flores nos regalan a nuestra vida de eso se trata entre más personas sepan que las flores no son para días especiales como san valentín sino que sepan que todo el año pueden tener flores más hogares en todo el mundo van a estar llenos de alegría y felicidad ¿Qué he hecho con este arreglo? 6 claveles rojos 3 tallos de pomponcito de galletita color morado y ahora lo voy a rellenar con unas rosas voy a usar estas rosas en color rosa pintado que parecen cebras y que tienen muchos nombres porque según de donde sean tienen distinto nombre el original que le pusieron a esta rosa hace como 20 años o más se llamaba Henry Matisse porque estaba matizada, divina ahora ya con las variedades les cambian los nombres y por eso yo siempre digo busquen el color, busquen el tono el nombre no todos los proveedores manejan las mismas rosas pero si los mismos tonos Ana algunas preguntas que como colocaste la galla de mallinero y que como se llaman esas moraditas la malla de gallinero hice un huevito lo pueden ver en muchísimos de mis videos como hago los huevitos con la malla de gallinero incluso en el envío de la semana pasada y estas moraditas pues pertenecen a la familia de los crisantemos es un pompón de galletita así le llaman donde yo vivo creo que le llaman moreliana también no sé pero pues es crisantemo moradito ok esto es algo muy sencillo yo sé me podrán decir pues no tiene gran ciencia Ana no tiene mucho diseño necesitamos para San Valentín tener opciones sencillas opciones de carrilla que rápido podemos hacer en una línea de producción de hecho aquí en mi canal tengo un video que se llama como prepararnos para días festivos donde les comparto 7 días de todo el proceso para un día de las madres cosas que puedas vender económicas fáciles que te saquen de apuro que tengas una opción accesible para los clientes aquí me falta algo y que le voy a poner le voy a agregar un poquito de caspia para terminar de despeinarlo y que no se note si está más redondo de un lado que del otro los follajes como la caspia como la nube nos permiten dar un volumen y de esa manera que ya no necesitamos haber colocado todas las flores bien parejitas Ana que tal si las flores moraditas se podrían reemplazar por siempre vivas claro la caspia se refieren porque el pomponcito es una textura pero esta caspia que también es moradita por supuesto con siempre viva saben algo que me encanta de este arreglo que también es un diseño que lleva puras flores que duran entonces este arreglito lo puedes hacer 3, 4 días antes de la fiesta y tenerlos ya terminados listos para vámonos porque dejen para el final los arreglos más delicados los que las flores se marchitan más rápido el clavel el crisantemo la siempre viva y el eucalipto son flores que duran que duran mucho y que van a garantizar que sus clientes van a estar muy contentos veo en los grupos de floristas bueno como hacemos corajes por esos clientes que quieren opciones económicas por esos clientes que no tienen el presupuesto de 2 mil pesos 100 dólares 150 no sé presupuestos grandes como nosotros quisiéramos que fueran todos los arreglos pero si queremos llegar a un millón de hogares necesitamos hacer que las flores sean accesibles para todos necesitamos ofrecer opciones sencillas las personas nuestros clientes no saben cuánto cuestan las flores no se enojen con ellos no se enojen de que les pidan un arreglo que normalmente se vendiera en 100 dólares y terminen diciendo pero sólo tengo 25 no no importa entonces pues miren yo sé ideas sencillas diseños sencillos llenos de alegría llenos de amor que podemos ofrecer como detalles para la venta de este 14 de febrero detalles económicos para que no todos nuestros arreglos sean muy caros para esos clientes que no tienen mucho presupuesto para esos clientes que están batallando en medio de esta crisis que estamos viviendo entonces siempre hay que recordar que nuestra misión más importante es alegrar el mundo una flor a la vez recuerden que queremos llegar a un millón de hogares de familias en el mundo hispano y necesitamos de ti para que nos ayudes a transmitir el mensaje y lograr nuestra meta lo más pronto posible muchas gracias muchas gracias por conectarse gracias por estar aquí recuerda yo soy ana galena y yo me dedico a compartir ideas tips y sugerencias para que juntos alegremos el mundo una flor a la vez